Estamos iniciando este lunes con una preocupación muy grande por la situación en la que estamos viviendo con la enfermedad del dengue. Y bueno, acá realizando un operativo hoy en barrio farmacéutico, empezamos un ciclo de trabajo del circuito operativo municipal donde hemos tomado demanda de los vecinos debido a los casos de dengue que hay. Esta demanda, esta solicitud, bueno, hay un pesado acá en el barrio farmacéutico en la que estamos haciendo fumigaciones por afuera y al ingresar a las casas, obviamente, que el vecino nos permite ingresar, también estamos realizando fumigaciones adentro. Pero con los promotores ambientales estamos realizando lo que es control focal, tratando de identificar los posibles criaderos del mosquito y bueno, donde estamos tratando de eliminarlos también. Creo que todos tenemos que participar y poner, digamos, un esfuerzo, sobre todo, bueno, con una línea muy clara que tiene nuestra intendenta, muy preocupada por esta situación, sobre todo en el ámbito capitalino. Creemos muy importante nosotros estar al lado del vecino, en el barrio, en el territorio, tratando de trabajar, tratando de dar una respuesta a nuestro vecino y bueno, creemos que estos operativos van a ayudar mucho. Esto surge a partir de la demanda, ¿no? Nos presentan en nuestra repartición los vecinos una nota. La dirección de salud ambiental en Calle Alberdi 230, ahí lo vamos a recibir, bueno, presentan una nota y bueno, en relación a eso empezamos a dar respuesta a los vecinos.